Mi grupo está formado por Agustina Cantero y el que le habla, Leandro Velas. Voy a empezar explicando la relación entre información y comunicación. La información, para ello voy a definir o conceptualizar lo que es la información. Se trata de un conjunto de datos que pueden ser de distinto tipo y que se pueden utilizar para distintos fines. Su característica fundamental es que transmita un mensaje, ya sea por medios orales, escritos o audiovisuales. Con información somos capaces de conocer o saber algo. La comunicación es percepción, crea expectativas y plantea exigencias. La información aumenta el conocimiento, comunica novedades. De esta manera podemos decir que la información complementa la comunicación, ya que lo que se comunica es información en los mensajes, con lo que la comunicación da un paso más en las relaciones entre las personas ya que provoca comportamientos mediante la creación de expectativas, entre otros. Los cinco tipos de axiomas. Bueno, primero que nada voy a conceptualizar lo que es un axioma. Es una verdad evidente de que no requiere demostración sobre la cual se construye y sustenta un cuerpo de conocimiento. Bueno, en primer lugar tenemos la imposibilidad de comunicar. Toda conducta en una situación de interacción tiene un valor de mensaje. Es comunicación. Cualquier comunicación implica un compromiso y define el modo en que el emisor consigue su relación con el receptor. El segundo axioma que encontramos son los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Una comunicación no solo transmite información, sino que al mismo tiempo impone conductas, transmite datos de la comunicación. Tercer lugar tenemos la puntuación de la secuencia de hechos. Quienes participan en la interacción necesariamente puntúan la secuencia de hechos arbitrariamente. La puntuación organiza los hechos de la conducta y resulta vital para las interacciones en marcha. En un cuarto lugar tenemos la comunicación digital y análoga. La comunicación análoga es todo lo que sea comunicación no verbal, como puede ser postura, gestos, expresión facial, la inflexión de la voz, el ritmo, etc. El hombre es el único organismo que utilizó tanto la comunicación análoga como la digital. La comunicación digital tenemos el habla, el lenguaje, etc. Aquí los objetos o eventos son expresados mediante un conjunto de signos arbitrarios que no guardan necesariamente una semejanza estructural con dicho objeto o evento. En un quinto lugar tenemos la interacción simétrica y complementaria. Son relaciones basadas en la igualdad. Los participantes intercambian el mismo tipo de comportamiento. Así su interacción puede denominarse simétrica. Tanto uno como el otro puede indistintamente tomar decisiones, criticar y comentar las conductas del otro, dar consejos y proponer alternativas, etc. Bueno, ¿cómo impacta las tecnologías de la comunicación y la información en el hombre y en su entorno? La expansión de las TIC en todos los ámbitos de nuestra sociedad se ha producido a gran velocidad y es un proceso que continúa, ya que van apareciendo sin cesar nuevos elementos tecnológicos. A pesar de estas magníficas credenciales que hacen de las TIC instrumentos altamente útiles para cualquier centro, existen diversas circunstancias que dificultan su más amplia difusión entre todas las actividades y capas sociales que hacen que el uso de las TIC no funcionen correctamente. Paradójicamente ellas han contribuido a acentuar cada día más la brecha. En la actualidad es posible asegurar que los TIC permiten desarrollar nuevos conocimientos, intercambiar criterios con otras personas sin importar la distancia, a través de las herramientas disponibles en internet, como los cursos online, los foros de discusión entre muchos, entre muchas otras opciones, permitiendo de esta forma ampliar nuestro nivel cultural. Bueno, la revolución virtual, la libertad en la red. Encontramos algunas de las palabras claves que consideramos. La red tiene límites difíciles de controlar. En un servidor se pueden publicar cualquier cosa, gratis, sin preguntar nada a nadie. Dewell en el año 1985. Servicio de mensajería. El creador es Stieber Brand. Declaración de independencia del ciberespacio. Manifiesto de Warlock. La red. Enlace de internet. Información. Datos. Correo electrónico. Se creó en el año 1985. Tim Berners-Lee es el creador del triple W. En el año 2005 aparece el primer video en YouTube. Oportunidades a los usuarios. Igualdad en la red. Democratización del poder de la red. Existe preocupación de que se centralice el control por empresas y que debido a eso las personas tengan miedo a utilizar en la red. El contenido lo generan los usuarios. La quinta parte de todo el material de la red es creada por los aficionados. Libertad de red. Ahora voy a nombrar algunas de las palabras claves que encontramos en el segundo video denominado enemigos del estado. Bueno. El triple W cambió el mundo permitiendo a los usuarios el acceso al conocimiento y la conexión entre ellos. Algo que no había ocurrido antes. Impulsa la transparencia y la perfección de la información. Es una herramienta muy poderosa que tiene el estado para controlarlo. Twitter y Facebook forman parte de un fenómeno llamado redes sociales. Una forma para estar en contacto con amigos. Los estados, incluso los más poderosos, parecen incapaces de enfrentarse a la red. Internet trabaja fuera de la jurisdicción de cualquier país y trabaja en contra del poder central. Los orígenes de internet se remontan a la guerra fría. La conmutación de paquetes. En ella reside en corazón de la revolución virtual. La conmutación toma una parte de la información y las desmenuzan trozos pequeños. Estos son enviados a través de la red en forma desordenada y en el extremo receptor los paquetes se ordenan. Con ella los ordenadores se comunican entre sí. Internet fortalece a quienes lo utilizan efectivamente. Fortalece a los gobiernos para controlar una insurrección y también fortalece a las insurrecciones. Es un arma de doble filo. Antes de la red, los extremistas solían estar dispersos en pequeños grupos por todo el mundo. La red los vinculó a todos y le dio nuevas herramientas permitiéndoles llevar la iniciativa. Al Qaeda reconoció rápidamente la capacidad de este medio para difundir su mensaje de miedo y terror. Un ejemplo. Los grupos y las mixtas eligen de internet para difundir su materia para controlar dónde y cómo se difunde el mensaje. Muestran los ataques, sus líderes, etcétera. Bueno, la ciberalkanización. La red permite al usuario filtrar su visión del mundo a través de la lectura selectiva y conexiones. Ciberguerra. Constituye una amenaza para el Estado porque el mismo no sabe de dónde proviene el ataque. Estamos empezando a ver el impacto que la red tiene sobre la naturaleza, la política, el poder y la guerra. En cuanto al tercer video, el precio de lo gratuito, las palabras claves son las siguientes. La World Wide Web, perdón, es gratuito. Gratis es una ilusión porque a través de nuestras búsquedas informamos a las grandes empresas sobre nuestros intereses. Pueden investigar nuestros intereses mediante los coquis para poder vendernos productos similares o vinculados a nuestra búsqueda. Es decir, que las grandes empresas se benefician de las búsquedas que realizan los particulares o los individuos, las personas, para de esa manera poder comercializar. Bueno, la red inició como un proyecto de científicos para comunicar información. No se buscó el traslado de datos comerciales, por ende el comercio del dinero no estaba dentro de sus planes iniciales. En el año 1994, el gobierno estadounidense levantó la prohibición de comercializar en la red. La primera red comercial empezó en Nueva York con la empresa Amazon. Los comerciantes consideran que entre 1995 y 2000 se produjo de forma no oficial una revolución virtual como un nuevo acontecimiento en la historia de la humanidad. Marisa Mayer, postfundadora de Google, explica cómo con nuestras búsquedas generamos dinero. Google logró crear un monopolio para búsquedas. Su forma de comercial es ofrecer productos, anuncios de forma gratuita para que el usuario lo consuma. Google empezó como un proyecto en la Universidad de Stanford para buscar ciertas páginas en la red, que en ese momento ya eran 10 millones. Sus creadores crearon un algoritmo que buscaba una coincidencia con la palabra que se pretendía encontrar y las páginas en la web. Y para administrarlas, la ordenaba primariamente las más interesadas o las más visitadas. Los creadores de Google son Larry Page y Sergey Brin. Cuando enviamos un Gmail le permitimos a Google escanearlo para extraer las palabras claves y emparejarlas con los anuncios para nuestro consumo. Habla de gratuidad pero analiza nuestro mensaje, nuestras palabras, lo estudian y eso implica que ya no hay tanta privacidad. Los consumidores han envuelto consumibles, puesto que son estudiados y dirigidos o potenciados o potenciales productos para comprarlos. Hemos convertido nuestra privacidad en una mercancía para la gratuidad de la red. Bueno, acá en este video lo que pudimos observar es la evolución del internet, cómo se empezó a comercializar con el internet, que en un primer momento estaba prohibido. Sin embargo, hoy en día en la actualidad podemos observar que constantemente todos los días se está comercializando a través de internet, a través de las redes sociales, tanto como Instagram, Facebook. Y nada, fue una evolución que, o sea, a lo que voy es que sigue evolucionando la comercialización en internet, cada vez se expande más. Bueno, en el cuarto video tenemos el HOMOS INTERNETICUS, que significa dependiente de internet. La red hace más fácil la distribución de información, pero también facilita a que cualquiera cree información. El gran temor es que esta revolución está haciendo que nuestro sentido e imaginación sean dependientes de las pantallas, llevándonos del mundo real al virtual. Corea del Sur es el país más conectado. Los niños suelen pasar 18 horas diarias en internet. El 80% tiene que ser medicado y el 20% internado en hospitales. Aunque algunas personas del Corea del Sur vean la adicción a la red como una pesadilla, esto tiene, sin embargo, algunos que otros beneficios ocultos. Como, por ejemplo, los jóvenes surcoreanos crecen en un mundo altamente digitalizado y están considerados como algunos de los mejores educados del mundo. La red no se resolverá la pobreza y las enfermedades, pero lo que hace es que la gente comparte información de forma más efectiva y sabiendo lo que está pasando. Y cuando la gente está mejor informada, puede tomar mejores decisiones. Algunos de los síntomas o consecuencias de la adicción a internet es que, por ejemplo, hay personas que si no utilizan internet se sienten ansiosos o inestables, no se sienten satisfechos, sus amigos dejan de hablarles y se crean fricciones en la relación con los padres. La red puede distorsionar el sentido de la realidad de los niños. Las constantes conexiones y el estar en el circuito online ha llevado a la red a una nueva era. Se ha realizado un experimento con el objetivo de verificar el impacto de la red en nuestro cerebro. La aparente cultura superficial de los jóvenes en la red puede tener un lado serio y un impacto directo en el mundo real. La red, aunque abre muchas posibilidades, está sobrepasando los límites de nuestra imaginación dentro de los deseos de beneficio y de control. La red es un espejo de la naturaleza humana, de lo bueno y de lo malo. Bueno. Derecho informático. El derecho informático es una ciencia que estudia la utilización de aparatos o elementos físicos electrónicos, como la computadora, en el derecho. Es decir, la ayuda que este uso presta al desarrollo y aplicación del derecho. En otras palabras, es ver el aspecto instrumental dado a raíz de la informática en el derecho. ¿Cómo se clasifica el derecho informático? El derecho informático se clasifica en, por un lado, informática jurídica y por otro lado, el derecho a la informática. Son dos disciplinas que, pese a tratar de problemas distintos y aún diversos, han ido tradicionalmente de la mano, por razones diversas. Siendo la principal, que una adecuada comprensión del derecho en la informática requiere que el jurista tenga una razonable formación informática. Lo cual, en nuestro contexto, y debido a nuestras específicas preocupaciones, suele conllevar el estudio de la informática jurídica y la actualización de los correspondientes sistemas. Por decirlo con otras palabras, la informática natural, para los juristas, es la informática jurídica. Concluye que el tratamiento conjunto de realidades a fin de cuentas dispares, como son informática jurídica y el derecho de la informática, implica la necesidad de dominar la cuestión global. ¿Qué es la informática jurídica documental? La informática jurídica documental es la que da origen al análisis de la información contenida en documentos jurídicos, con los cuales se procede a la elaboración de los bancos de datos documentales. Como rama de la informática jurídica, se ha dicho que es la aplicación de las técnicas informáticas a la documentación jurídica en los aspectos sobre el análisis, archivos y recuperación de información contenida en la legislación, por influencia, doctrina o cualquier otro documento con contenido jurídico relevante. ¿Qué es la informática jurídica? Bueno, la informática jurídica es la aplicación de la informática, es decir, de los ordenadores, computadoras o PC, a la resolución de los problemas específicos de los profesionales del derecho. En la aplicación de la informática al derecho. Es decir, es la aplicación de la informática al derecho. En definitiva, es una gran herramienta de apoyo a las actividades en el ámbito del ejercicio de la abogacía y en todos sus campos. Informática jurídica de gestión. Tiene como finalidad el organizar y controlar la información jurídica de documentos, expedientes y más, por medio de la aplicación de programas de administración para identificar y clasificar esa información. Este tipo de informática es conocida como de administración y o de control. Es utilizada en tribunales, estudios jurídicos, notarios, entre otras. Se utiliza sobre todo para llevar el seguimiento de trámites y procesos con el objeto de mantener actualizada la información y llevar un buen control de la misma. Gracias.